En una labor humanitaria extrajudicial que renueva la esperanza de cientos de familias, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UPVD, anunció la recuperación de cuatro cuerpos más en el cementerio San Juan María Vianney de Puerto Triunfo. Este resultado eleva a 55 el total de cuerpos recuperados en este lugar como parte del Plan Regional de Búsqueda de Puertos del Magdalena Medio. Este cementerio es considerado un sitio clave en la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado en la década de 1980, 1990 y 2000. En el marco de la implementación de la investigación humanitaria y extrajudicial del Plan Regional de Búsqueda de Puertos del Magdalena Medio, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, el equipo forense, el grupo interno de trabajo Magdalena Medio Región, logró realizar la recuperación de cuatro cuerpos en esta tercera fase de intervención en el cementerio municipal de Puerto Triunfo. El Plan Regional de Búsqueda también abarca otros municipios del Magdalena Medio como Puerto Berrío, Puerto Boyacá y Puerto Salgar, donde se estima que hay un total de 2.999 personas desaparecidas. Con estas recuperaciones sumamos un total de 55 cuerpos recuperados en este Campo Santo y continuamos en el proceso paralelo de avanzar en la implementación de tomas de muestras de ADN para, digamos, tener información que permita el cotejo genético con los cuerpos que hemos venido recuperando en los cementerios de los puertos, entre ellos el cementerio de Puerto Truco. Las próximas intervenciones en Puerto Triunfo están programadas para el primer semestre del 2025. Para más información, los interesados pueden comunicarse con la UPVD al 316-278-3918 o a la línea gratuita 018-117-175. Este trabajo incansable continúa siendo un faro de esperanza para quienes aún buscan respuestas sobre el destino de sus seres queridos.